Tío, es que me estabas levantando ¿Qué? Se me habías crasheado, tú Ah, no me he ido a 100 Ay, hermano, es que no puedo jugar tumbado y no me puedo nunca levantar, ¿o qué? Que me está duchando, es que no puedo levantarme Que me estoy cayendo solo Si te ha hecho un hacker, tú lo he pillado Es que no es ni que él te persiga a ti, no, no, es que le persigues tú Puedes jugar solo porque no tengo amigos ¡Vamoo! ¡Sí! ¡Vamoo! Punto para mí ¡Lesto! ¡No lo tiramos! Tremenda scar Este le va a fatal para construir ¡Uy, esto es uno de vida, este! No tengo match ¿Está aquí? Ven, verdad, creo que te dé match ¿Qué? Le va a tirar, sí Tú tiras la collate No, 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 la primera vez que escuché a quien te rayear No puede ser Esto es como ver a Narro matando a alguien Ojalá que hubiese metido 200 Ya sé que quería decir Bueno, te mata a ti Y por eso me he bajado Por eso me he bajado Así no sé, pero al estar de spree Que malo eres Que malo eres No me ha puesto la pared ¡Adiós! No podía meter Buenas, buenas, dúo Sufrí, bro, para mi dúo Verraco, está mute aún Es que lo Es que Verraco me ve así en son de paz Apuntándole y diciendo que no me mate Verraco está mute Bueno, es que el río lo sabe Está parado, sí No le iba a disparar Estoy conéado yo, la ayuda No le iba a disparar No le iba a disparar